Transportes Peña, más de 10 años en movimiento. Empresa Nacional de Transporte Terrestre. Nuestro conocimiento se encargó de transformar nuestras actividades comerciales para dar un servicio integral a nuestros clientes. Crecemos, nos superamos para llegar más lejos. Avanzamos para hacerte avanzar. Eso es lo que nos mueve. Contamos con infraestructura y tecnología que coordina y comunica nuestra flotilla con el centro de mando, que permite un enlace con el que los clientes pueden dar seguimiento desde origen hasta destino. Desaduanamos sus contenedores de puerto y contamos con el resguardo de los mismos, cumpliendo todos los estándares de seguridad y entregando en la fecha que el cliente lo requiera. Queremos ser tu proveedor global. Ofrecemos un servicio integral de manejo de contenedores y mercancías para su almacenaje y distribución. Nuestro servicio es personalizado con asesoría y soporte las 24 horas, el cual nos ha permitido ganar la confianza de nuestros clientes. Las unidades se encuentran debidamente comunicadas con nuestra base a través de rastreo satelital. Así, nuestros clientes están informados permanentemente de la ubicación y estado de su mercancía, almacenaje y gestión de stock, con gran experiencia en la gestión de inventarios y almacenajes en las localidades más importantes del país con un resguardo seguro. Nuestro compromiso es dar servicio de calidad y seguridad a nuestros clientes, por lo que contamos con personal capacitado y comprometido con el sistema de gestión de calidad y mejora continua. Tenemos unidades confiables y de diferentes capacidades con los permisos necesarios para la carga y transportación de materiales y residuos peligrosos, así como cargas sobredimensionadas, general y refrigerada. Expertos en gestiones de riesgo. Reducimos contingencias incrementando la contabilidad de nuestro servicio. Cada operación cumple con los estándares de calidad y seguridad certificada para protección de su mercancía. Cuidamos de las personas con un objetivo claro, cero accidentes y respetando al máximo el entorno. Con un crecimiento sostenible y un gran equipo de trabajo, somos líderes y aportamos valor y competitividad con soluciones integrales. Nuestra identidad es aquello que nos hace únicos. Es la huella que dejamos en cada paso que damos con profesionalismo, trabajo en equipo, calidad y seguridad. Estamos comprometidos con la sociedad en la que actuamos con la creación de valores. Somos la solución total en logística. Estamos comprometidos con su desarrollo, con su éxito, con su futuro. Transportes Peña. Servicios Internacionales de Logística. Servicios Internacionales de Logística. Nós vamos a volver a hacer una reflexión. Después deовать a partir de la clara, Gracias.